tres, dos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, aquí les tengo la información del estado del tiempo y bueno, después de que ayer hablábamos de que esta semana debería de ser una semana más o menos tranquila en cuanto a temperatura se refiere, bueno, durante la noche comenzó a incrementarse bastante la presión acá sobre nuestro estado de Sonora, recordemos que hemos dicho que cuando la presión se incrementa se comprime el aire y el aire bueno al comprimirse expulsa energía calorífica, resultado, hoy la temperatura que tuvimos en la ciudad pues bastante, bastante alta comparada con lo que es normal para una fecha como esta, si bien en la mañana más o menos se veía algo normal en los 16 centígrados, subió bastante durante el transcurso del día y bueno, con esto entonces, ¿qué es lo que se espera para los próximos? No temperaturas tan altas como la de hoy, pero sí temperaturas por arriba de lo normal, vemos el cuadro sin óptico, seguirá la alta presión sobre nuestra entidad y eso ayudando a que el termómetro se mantenga más o menos arriba, ¿qué tanto? Bueno, vamos viendo el pronóstico para las distintas regiones de la entidad y ahí usted podrá ver qué es lo que nos espera hacia los próximos días en el noroeste, bueno, valores en temperatura que por ejemplo para San Luis Río Colorado suben un poquito hacia los 34, vean peñasco no, peñasco al contrario, baja la temperatura para el día de mañana y bueno, donde también baja un poquito es en Caborca donde se esperan solamente los 34, en el norte de la entidad, alzas y bajas, vemos un aumento de un grado en Nogales, una disminución también de uno hacia Cananea con condiciones de cielo despejado que se esperan y bueno, un aumento también hacia Magdalena, Magdalena estará teniendo mañana los 31 centígrados hacia el sur de la entidad, bueno, se espera la presencia de nubes durante el transcurso prácticamente de todo el día con mayor incidencia cerca de Navajo, para Navajo esperamos un día casi todo nublado, Nogales, perdón, Novales, Obregón, un poquito menos, Guaymas en los 34 centígrados también con poquitos menos nublados, lo mismo está sucediendo hacia Guatabampo y como podemos ver de casualidad para todas estas ciudades la temperatura es de 34 centígrados y aquí, aquí en Hermosillo, entonces, ¿qué será lo que esperamos para los próximos días? Para mañana el termómetro debe de indicar los 36, un grado menos que lo que tuvimos el día de hoy, quedarse así durante dos días más, luego estaremos viendo cómo el sábado se regresa hacia los 35 y bueno, el domingo esperamos que esté más o menos en los 34 centígrados, las temperaturas mínimas irán subiendo hasta estabilizarse en los 17 y luego de ahí comenzarán a fluctuar entre los 15 y los 16 conforme se acerque el fin de semana, así que un poco más de calor del que se esperaba para esta semana, pero lo podemos todavía soportar sin prender mucho el cooler, porque bueno, la verdad es que el subsidio se acabó desde que se acabó el mes de octubre, bien, es la información del estado del tiempo, yo me encargo de que sea precisa, usted encárguese de que sea útil.